Mi nombre es Camilo Santiago y bueno mi comentario para el futuro de México tengo la plena seguridad de que esta situación que estamos viviendo va a cambiar totalmente que va a ser un México con un sistema muy diferente de lo que estamos viviendo en cuanto a política, un sistema social, educación y bueno que las enfermedades también se van a desarrollar o sea vamos a tener no solo un México sino un mundo muy diferente al que estamos viviendo esto es que va a ser mucho mil veces mejor ese es mi deseo y tengo la presión de que así va a ser